¡Esta al palermo, la culpa nos te ama! ¡Utta la sextimada, nos amamos en chate! ¡Eros a veros, muchos grandes valores, muchas grandes pasiones! ¡Esta al palermo, la culpa nos te ama! ¡Esta al palermo, la culpa nos te ama! ¡Era una vida que te hice, vos! ¡A la gas y pate, vos! ¡Esta al palermo, la culpa nos te ama! ¡Utta la sextimada, nos amamos en chate! ¡Eros a veros, muchos grandes valores, muchas grandes pasiones!